¡Bum! ¡Sacalaca! Y viene de la mano de guía para la paz interior y nos dice los químicos de la felicidad. No es que yo me quiero drogar, ¡no hace falta! El cuerpo humano tenemos un cerebro, el cerebro es capaz de generar cualquier sustancia, creo yo, no soy médico, tengo ni idea. ¿Cómo podemos mantenernos contentos a pesar de que el mercado se caiga? ¿Cómo puedo estar feliz a pesar de que esté en un momento en el que mis planes se ven frustrados, en el que no me salen las cosas guay? Pues gracias a la química del cerebro puedes tomar la decisión de ser feliz. Ser feliz es una decisión y ser feliz es una habilidad que se entrena. Y además de ese entrenamiento, al hacer los ejercicios, sonreír todo el rato, lloro por dentro, pero por fuera me parto el ojete. Brian Tracy, prefiero cien mil veces una sonrisa fingida que un ceño fruncido sincero. Desde el ceño fruncido sincero es muy difícil llegar a la sonrisa, pero desde la sonrisa, llegar a la sonrisa acierta es más sencillo. Trucos que te da Fanon de Rey para llegar a ese lugar, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. De momento el gobierno todavía no lo ha prohibido, pero dale tiempo, en China ya están viendo a ver cómo se puede prohibir. ¿Cómo consigo dopamina, Rodri? ¿A cero euros? ¿No cuesta dinero? Bueno, celebrando un logro, por ejemplo, dices tú, ayer no me comí ninguna campurriana. Bien, bien, toma ya. Celebrando un logro, generamos dopamina en el cerebro. Y haciendo ejercicio, me voy a lo mejor a correr, running, pues a hacer muchos deportes diferentes. ¡Ocitocina! Que está muy de moda porque últimamente pues esta mujerica que ha dicho, con el confinamiento nos han encerrado a todos. Y entonces pues no hemos tenido el cariño y el afecto que necesita un ser humano para desarrollarse. Guay, nos dice Brian Tracy. Abrazaros más. Entonces, dar un abrazo largo, un abrazo incómodo, nos genera oxitocina. Eso te va a acalmar un poquico. El uno te da así más subidón, el otro te va a acalmar un poquico. Ahí vas a estar como más tranquila. Tenía ansiedad, pero ya no tengo. Estaba ahí un poquillo encogido, pero ya no. Pues genial. Abrazos. Abrazar a la gente. Meditar. Venga, pues me voy a poner aquí y voy a tener la mente en blanco durante 10 minutos. Eso es meditar, básicamente, creo yo. Te van a venir pensamientos a la mente, los conviertes en mariposas y ves cómo se van volando. Te van a venir pensamientos, eso no lo puedes evitar. Lo que puedes hacer es verlo y dejarlo pasar. Y dices, hasta luego, luego pienso en ti. No te preocupes. Ahora me centro en mi respiración. Eso te va a situar en el presente. ¿Qué vives en el pasado o en el futuro? ¿A qué vivir en el presente? Y también te genera la oxitocina ser generoso. Practica el dar sin recibir. Lo dice Juan Dyer en su 101 formas de transformar la vida. Pon dinero en el parquímetro de otro. Lo que sea. Sin que se entere nadie. Sin que sea por tu ego. Pum, le haces un bien a alguien en secreto. Eso también te va a generar oxitocina. O sea que si quieres ser egoísta, puedes ser egoísta siendo generoso. Voy a ser generoso para meterme un chute de oxitocina. Me viene bien. Luego tenemos la serotonina, que la conseguiríamos siendo agradecido. Te levantas por la mañana y dices, gracias por estar despierto, que estoy vivo. Te puedes agradecer y agradecer, agradecer. Gracias a Satoshi. Gracias al Bitcoin. Y disfrutar de la naturaleza. Te vas al parque, abrazas un árbol. Doble poder. Porque tendrías la serotonina que te genera disfrutar de la naturaleza. Y la oxitocina que te genera abrazar. Somos abraza árboles, no abraza farolas. Pues te va a dar serotonina y te va a dar oxitogina. Sí, a la que lo abrazas. ¿Estás saltando un poco también? O gritas, bien, ya llevo 10 minutos. Estás abrazando el árbol. Pues entonces te genera también dopamina por hacer ejercicio y celebrar un logro. Tendrías las tres. ¿Cuál nos falta? Nos faltan las endorfinas. Eso lo puedes conseguir cantando y sonriendo y bailando. Así que, abrazando un árbol. Lo podemos hacer todo. Y espérate a que pase alguien y te vea. Pasa una mujer ahí paseando el perro y dice, madre mía, ¿qué hago? Llamo a la policía. Busco ayuda para esta persona humana. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina y fan on the ride itina. La receta del éxito. Practicamos la felicidad todas las semanas. Es que esta semana no me apetece. Me da igual. Ahí es cuando más tienes que entrenar. Es que estoy mohino. Por eso. Rodri, ¿por qué es tan fácil coger toxitocina? Es verdad. Y si bien decimos que es muy fácil conseguir, pues, de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Y con esto eres feliz y punto colorado. Porque al final, todo depende de cómo ves la realidad. Y todo va a depender de cómo tu cerebro la procesa. Y si la procesa con estas cosas ahí, entre sus elementos, pues lo va a ver todo guay. ¿Se baja el bitcoin? ¿Guay? ¿Cómo que es guay? Pues no es que tengo el cerebro lleno de esto. Me da igual lo que me digas. Y si tienes toxitocina, pues entonces al contrario. Es que esto está salado. Estoy ahí en la playa, lugar maravilloso, viendo el mar, no sé qué tal. Y ahora de repente te has pedido una feed de guay. Y te viene la feed de guay. Ahí tal, tal, tal. Y te lo metes y te ves de enfrente. ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? El fin de semana me lo he pasado de maravilla. Porque he estado en el campo. El Cerro de Hierro. Un sitio muy guay. Muy el señor de los anillos. Y hemos estado el fin de semana haciendo por ahí rutillas. Estás descubriendo lugares secretos que no puedo desvelar. Porque Liberpunk, que es el que me ha llevado, pues me mataría. Pero lo hemos pasado muy bien. Y con esto te intento inspirar a que te hagas un planicico el próximo fin de semana. No hace falta que sea de dos días. Hazte una rutilla, aunque sea por el parque debajo de tu casa. Vamos por niveles. Si hace un mes que no sale de tu casa, con el portal de tu casa ya me vale. Si no el parque, si no la casa campo, si no ya, pues te vas un poquito más fuera. Y luego ya, pues si no te buscas una ruta guapa, ahí en Wikiloc, y te la haces este fin de... Trato hecho. El camino de Santiago siempre creciendo. Lo tengo en mi lista. ¿Tenéis una lista? Haceros una lista. No estás listo, hazte una lista. Brian Tracy, capítulo no sé cuál. Una de mis cosas pendientes que voy a hacer este verano es lanzarme en paracaídas. Que va con mi amigo David Torres de Coletas. Nos vamos a tirar en paracaídas. A ver qué pasa. A ver si nos hacemos tortilla a la francesa o no. Otra que está en mi lista es hacer el camino de Santiago. Lo tengo en pendientes. Tantas cosas pendientes. Pero es maravilloso tener cosas pendientes. Porque quiere decir, joder, qué guay, nos quedan cosas por hacer. Listas de tareas pendientes. Consejo de fan of the ride. Quaikum dice que sería un puntazo que hiciera el directo desde el camino. Pues lo haremos. Lo haremos. Vamos a ir haciendo cosas raras. Ya hemos empezado. El otro día hicimos un Crypto News en directo desde las oficinas de CL Cripto. No os perdáis ese vídeo si no lo habéis visto. Y me gustó mucho la fórmula. Entonces, la semana que viene voy a intentar, yo creo, liar al Jesús de Cripto Plaza. Y le digo, tío, igual me voy al Cripto Plaza y lo hago desde el Cripto Plaza. Voy a ir haciendo los programas en sitios raros. Rodri, cuando un Crypto News en Canadá. En Canadá hace frío y en Canadá está el gobierno mutoto. Y Canadá me lo tacho de la lista un poco. Ya he estado en Toronto, he subido a la torre, he visto Toronto entero. Pero, ¿sabes algo de cuándo salen las entradas para el evento de Zaragoza? Plitus, ya están. Sabéis que comentamos que en octubre hay un evento DeFi en Zaragoza. DeFi Blockchain. Pero claro, he hablado con Jesús. Jesús ha hablado con los organizadores. Y me dice, tío, no hay descuentos. De momento entonces tampoco me quiero volcar. Porque no es que sea una colaboración que me hayan pagado o lo que sea. Y quieran que les haga la promoción y me hayan contratado. O que si fuera así, pues oye, lo contaría. Pero no siendo algo así que tengamos ninguna obligación de contar. Si no conseguimos un descuento. Digo, es que no me siento cómodo promocionando que la gente compre esas entradas y vaya a ese evento. Si no tenemos alguien, algún tipo de revenue. No sé. O un descuento para los riders. Entonces le he dicho, sigue peleando el descuento. Y cuando consigas el descuento, pues entonces le doy caña. Y si no hay descuento, pues entonces ya la última semana, la penúltima semana. Como yo voy a andar por ahí, pues promocionaré de manera orgánica que voy a estar. Pues ahí haré promoción. Pero si no conseguimos un descuento, no me da la gana. Así es un elemento de presión para la organización del evento de que nos den un descuento. Rodri, ¿cómo haces para poner las transacciones del Metamask en Cointracking? Nos vamos a introducir monedas. Se despliega ese menucillo. Y ahí tienes que sí traértelo desde un CSV de todas estas. Importar desde una wallet o desde la blockchain. Entonces esto es lo que tú estás buscando. Entonces imagínate que tienes avalanche. Pues te meterías aquí, clicarías en avalanche. Y aquí pondrías la dirección de avalanche, la que sea. Luego recuerda, al final, poner aquí en la fecha. O sea, una vez que ya estén las transacciones metidas y bien y lo has corregido todo y está todo fetén. Recuerda poner aquí fecha de inicio a partir del momento en el que lo has dejado arreglado. Y si vas arreglando cosas, una vez al mes o cuando sea, vas volviendo a cambiar esa fecha. Porque si no, todo lo que has cambiado vuelve a conectarse con la blockchain y te lo va a deshacer. Y vuelta a empezar. Lo puedes hacer con avalanche y lo puedes hacer con todas estas. Estas Bitcoin, Bitcoin, CHT, el Satoshi Vision, Cardano, BNB, Ethereum más de Excess. Las de Ethereum pues las meterías aquí. Entonces la dirección y ya está. Rodri, estoy en el punto de Hada de Fanon, que hemos validado nuestro bloque número 14 desde Metamask. ¿Cuál es la forma más fácil de volver a meterlo? Desde el Ledger. ¿Perdiría las recompensas del Epoch actual? Pues me temo que sí. Porque lo que tendrías que hacer es efectivamente crearte con Yoroi o con CC Vault o con Daedalus una cuenta. Mandarte ahí los tokens, que esos sí que son billeteras, que te puedes poner con la seguridad del Ledger. Y después, desde esa dirección, entiendo yo que es cuando harías el Steaky con la seguridad del Ledger. Si lo quieres hacer con Metamask, tendrías que hacer el proceso de migración, que vimos en el vídeo, de migrar una cuenta no segura a una cuenta segura o empezar a usar Metamask con el Ledger desde el principio, que sería lo ideal, y volver a empezar un poco el proceso. Rodri, ¿hay recompensas en Lido? Aparte de las normales, si aguantas hasta el final, no me queda claro. Yo entiendo que no, Iván Kiyosaki, que yo me haya enterado, no. Vamos haciendo Steaking y nos van dando nuestras recompensas. Si te has metido en Lido, pues tiene un programa de referidos a lo mejor que, si se lo pasas a colegas, pues una pequeña recompensa puedes tener por ahí. Pero no, que yo sepa, las recompensas normales y corrientes. Pero, oye, a lo mejor nos dan una alegría en el futuro, no lo sé. De momento, creo yo que no. Exculcur, dice, Rodri, ¿recomendarías Steaking en Lido ahora que estamos cerca del 2.0? Igual es mejor no tenerlo bloqueado para pillar una posible subida de Ethereum por el 2.0. Por un lado, dices, claro, si lo pongo en Steaking, no lo tengo para especular. Y si no, lo que vas a hacer es pillar una subida de Ethereum. O sea, vas a especular con Ethereum, vas a esperarte a que suba mucho por el tema del 2.0 y luego lo vas a vender con idea de comprarlo más abajo y luego, pues así ganar. Pues si te sale bien, fantástico, yo que sé. Consejos de inversión, imagínate, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, justo cuando yo venda, eso seguirá subiendo. Porque el mundo de las criptomonedas, hace tiempo que no lo decimos, es una tostada de mantequilla con mantequilla por todas partes. Se va a caer al suelo del lado de la mantequilla. Así que dentro de todo ese caos, a mí me dio paz mental seguir aprendiendo, formarme y entender la tecnología que hay detrás de todo esto. ¿Cómo nos va a cambiar el mundo? ¿Cómo nos lo está cambiando ya? Ver todo lo que hay alrededor de este mundillo, redes sociales, los memes y estar ahí a juego. Mira, ahí te dicen una estrategia para todo lo del Ethereum, es Rubén de Postman. Dice Skullcourt, pasas Ethereum a Luna, compras WTH, lo pones de colateral en Anchor y pides un préstamo de USD. La mitad, solo para no tener poco riesgo. Esos USDT los pones en un depósito al 19% en Anchor y luego pues pones un 9% del total. Y si sube Ethereum, pues tus webs suben también. La parte contratante de la primera parte es igual a la parte... ¡Y un huevo duro! ¡A Villacli, qué buen rato pasamos el otro día con tu sesión! ¡A seguir todo el mundo a la Villacli! Es que ya es muy tarde para ser YouTuber, ya perdí la oportunidad. No te dejes engañar, la oportunidad es para cualquiera que tenga constancia y se propone algo y lo cumple. Salió el programa de Chiripa. ¡No! ¡Fue genial, a Villacli! ¡Fue estupendo! A partir de ahí, a él mejorando poco a poco, divirtiéndote por el camino. Fun on the right, esa es un poquito la clave. Mientras te vas reinventando, vas siendo feliz, divirtiéndote. Y dices tú, ¿tú sabes que el imbécil este se gana la vida pasándoselo bien? En lugar de estar en una oficina ahí. Pues no me ha dicho el de marketing, no sé qué. Mira, el otro me ha mandado un email. Es que estoy entre tontos. Es que todo lo tengo que hacer. Yo lo hago todo bien. Y los de alrededor, pues claro, es que mi jefe no me motiva. Es que mi jefe no me dice lo que tengo que hacer. Que arreglen los problemas. Porque yo lo veo claro, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Venga, vamos a tomar un café que te voy a contar lo que me ha hecho mi compañera. Porque ninguna hija de... Madre mía. Pues en vez de eso, búscate la vida, siendo feliz, rodeándote de gente guay. Jacobi me chocó y dice, Bitcoin está muy caro para comprar. Sí, eso es lo que se comenta también en la oficina. Es que ya es muy tarde para comprar Bitcoin. Es que es muy tarde. Si lo hubiera comprado a un dólar. Pero es que ahora ya no va a ser un por 100.000 el Bitcoin. Ya no, ya es muy tarde. Y cuando llegue a un millón de dólares. Es que ahora ya es muy tarde. Hombre, sí, yo lo vi en 40.000. Lo vi en 40.000, pero me parecía muy tarde ya para comprar el Bitcoin. Ya 40.000, ya. Luego, verdad que en 100.000 estuve tentado. Pero pensé, de ahí bajará. Ya lo volveré a comprar el 40.000 cuando baje. Ya se me escapó. Ya llegó al millón. Y ahora ya es tarde. Ya es tarde. Luego en 10 millones. Hombre, es que ahora ya en 10 millones ya es tarde. Luego 100.000 millones. Los que encontraron Bit2Me en OVR ya hemos cobrado. Muchísimas gracias también por esa información masquita. Si estuviste en esa campaña de OVR. Que va por ahí con el móvil buscando los logos de Bit2Me. Pues nos dicen que ya hemos cobrado. Mira que bien. Pues me voy a dar la alegría. Luego lo miro. Bit2Me que por cierto ha lanzado una nueva campaña para fomentar el aprendizaje de criptomonedas y blockchain. Exchange número 1 en España. Exchange y Academy. ¿No conocéis la Academy de Bit2Me? Realmente súper guay. Siempre aprendiendo con Bit2Me. Colaboradores de Fan on the Ride. Una pregunta de Platanoncio respecto al Ledger. Me compré el Ledger con tu enlace. Espero que te bebas una birra a tu salud. Pues muchísimas gracias. Así lo haré Platanoncio. Gracias. Dice. Duda. He puesto las semillas en el nuevo. Ahora borro el viejo y lo reutilizo para Metamask. ¿O hay alguna opción más? Gracias. Si quieres hacer eso. Has metido las antiguas semillas que tenías. Las has puesto en el aparato nuevo. Y tienes a buen recaudo las palabras de seguridad. Por si acaso pasará algo. Genial. Ahora. ¿Qué puedes hacer con el anterior? O te lo guardas como copia de seguridad. O lo restauras. Digamos. A valores de fábrica con unas nuevas semillas. Y te ves el vídeo. Que utilizamos. ¡Chu! De cómo tener una cuenta que no estaba protegida por Metamask y ahora sí que esté protegida. Y utilizas ese ledger para protegerlo. Si ya has estado operando con esas cuentas y lo quieres migrar. Recuerda que en el vídeo te dice que durante ese tiempo en el que no ha estado respaldado por el ledger. Pues ha estado expuesto. Si empiezas desde cero. Genial. Recuerda entonces crear el Metamask. Destruir las palabras esas. Ponerte en la dirección que te ha dado. No usar nunca. He destruido las palabras. Y a partir de ahí acceder al ledger desde el Metamask. Está todo explicado en el vídeo. Es muy fácil. Lo he entendido hasta yo. Una pregunta nos dice Caballera. Aprovechando. Si por ejemplo cambio de ordenador. ¿Siempre tengo que crear una cuenta nueva de Metamask para poder después acceder al ledger? Sí. De hecho. Si abres otro navegador. También. Da igual. O sea. Cada vez que entres a uno. Tienes que crear una nueva cuenta de Metamask y destruir esas palabras si lo estás utilizando con el ledger. Ojo. Cuidado. Que si destruyes las palabras no mandes nada a esa dirección una vez más. Pues si no lo pierdes todo. Wilson 8. Oye Rodri. Con el ledger nada no se puede hacer staking en extracción. Changes no. Wilson. Tienes en la página web. Criptoseguridad. No te lo pierdas. Aquí tienes 100.000 vídeos del ledger y tienes el del staking. Este. Y ahí te lo explico todo. Me decía por ejemplo. Juan Balmaña Carbo. Dice. Hola Rodri. Es para consultarte si es cierto que el 90% o más de Bitcoin lo tienen unos pocos que pueden influir en el precio. Lo digo porque si es así los análisis de que sirven. Saludos cordiales y un abrazo. Hay muchísima manipulación en el mercado. Hay mucha gente que tiene intereses para moverlo. Hemos visto en el programa como nos dicen los expertos que cuanto más apalancado está un mercado peor. Es decir. Cuanta más gente hay apostando con un dinero que no tiene peor. Y este mercadillo cripto está lleno de apalancamiento. O sea que fatal. Pero no podemos saber a ciencia cierta 100%. El 90% en manos de unos pocos. Me parece exagerado. No podemos saberlo. Podemos ver las wallets. Pero a lo mejor pues manejan el 90% de las wallets solamente unos pocos. Podría ser. Pero yo creo que no. Te recomiendo que eches un vistazo a esta página. Que veíamos el otro día en el programa de Fanon Drive. Y que tienes en fanondrive.com en la sección de aplicación útil. Donde ponemos todas las herramientas que consideramos interesantes. Y aquí tienes pues dónde está el Bitcoin. En las ETFs. Qué países tienen Bitcoin. Qué compañías públicas y privadas lo tienen. Y que lo sepamos. Y además también mírate esta otra página. Donde tienes las principales billeteras del mundo. Y la cantidad que tiene. Y donde puedes ver la gente que sí. Que tiene muchísimo Bitcoin. Pero por ejemplo direcciones que tengan entre 100.000 Bitcoin. Y un millón de Bitcoin. Hay cuatro. Que tengan entre 10.000 y 100.000 hay 82. Que tengan entre 1.000 y 10.000 2.172. Y gambas del mundo. Pues tenemos por ahí 3.377.652. Y lo tienes también en porcentaje. Pues que tengan tantísimo el 0%. Llega a ser 0,0000000. Así que yo creo que no será para tanto. Muy bien a Villacli. Larga vida. Mucha suerte. Y enhorabuena a todos los que os reinventáis en digital. ¡Haltudemú! Salud. Dinero y amor. La fiesta en paz. Crypto monedas al top. A ti dale a like. No me hagas caso. No doy consejos de inversión. En todo caso, úsame como contraindicador